He venido a pedirte Dios mío De rodillas te imploro un favor Que me apartes señor de este vicio Ya no quiero libar más licor Que me apartes señor de este vicio Ya no quiero libar más licor Cuantas noches yo llevo tomando Derrochando plata por doquier Y en la casa mis hijos penando O en los pobres sin saber de mí Ya mi esposa no quiere ni verme Mi familia me dejó también Ya mi esposa no quiere ni verme Mi familia me dejó también Es por eso Dios mío te pido Haz en mí un milagro señor Ya no quiero esta vida bohemia Ya no quiero libar más licor Ya no quiero esta vida bohemia Ya no quiero libar más licor He venido a pedirte Dios mío De rodillas te imploro un favor Que me apartes señor de este vicio Ya no quiero libar más licor Que me apartes señor de este vicio Ya no quiero libar más licor Cuantas noches yo llevo tomando Derrochando plata por doquier Y en la casa mis hijos penando O en los pobres sin saber de mí Ya mi esposa no quiere ni verme Mi familia me dejó también Ya mi esposa no quiere ni verme Mi familia me dejó también Es por eso Dios mío te pido Haz en mí un milagro señor Ya no quiero esta vida bohemia Ya no quiero libar más licor Ya no quiero esta vida bohemia Ya no quiero libar más licor Ya no quiero libar más licor Ya no quiero libar más licor ¡Gracias! Gracias a ustedes! ¡Gracias!